SMR Ha pasado el tiempo y aún sigo aquí Desde que nací y crecí La música es lo mío y no me voy a rendir Estiloje Desde que empezó mi trayectoria Para mí esa historia es victoria Es una parte de mi vida que no se agobia La música es mi novia Y nadie me la quitará O lo mato con rap Soy estilo novato del underground Pero eso cambiará porque mi música no es normal Sé que a Dani como suena mi freestyle Y como las gatas se mueven cuando sienten el style Ponme la base y comiénzame a grabar Para que cheques como suena mi vibrato musical Y los tonos que yo tiro si son de verdad No voy a rendirme jamás Vienen con un propósito y lo tengo que lograr Junto con Dani la voz en la calle nos venimos a acabar Y este mundo lo tenemos que cambiar Soy de Arriaga Chiapas y este es mi rap Escucha como suena el bajo Cuando le meto un poco de temo lo desbarato No soy un pelagato Soy el que tira este vibrato De lavaplatos a cantante Checa como suena el instante Como el flow se pone de mi parte Diez años han pasado y seguimos pa' delante Gracias a mi Dios que me cuida por don Dante Y esos raperitos quieren igualarse Yo les pongo rap y reggaetón Nada más oye checa y cáctalo Ha pasado el tiempo y seguimos aquí Desde que nací y crecí La música es lo mío y no me voy a rendir Yo sigo siendo el mismo de antes Con pinta de maleante La voz no me levanta Es que venimos a acabarte De tu arte a mi arte Por eso espero mi arte Ya está demostrado que nadie puede pararme Pues pa' luego es tarde Sácate la base que en corto vamos a darle Yo no sé improvisar Tampoco freestylear Pero que quede claro Que sobre una libreta me la van a pelar Y no es pa' que te alarmes La calle está que arde Y si juegas con fuego seguro vas a quemarte Punto y aparte Y empecé desde cero Escribiendo lo que es Y también lo que veo Si estoy donde me encuentres Porque a todo lo que hago Le pongo un par de huevos Y también mucho empeño Sigo dándole machín Pa' poder cumplir mi sueño Nigga Jórgate otro leño Pa' ponernos risueños Papi tu bien sabes Que desde muy pequeño Esperaba este momento Así que toma asiento Que tan solo es el comienzo De todo lo que haré Saldré pa' la calle Y con mi flow los mataré Ha pasado el tiempo Y seguimos aquí Desde que nací Y crecí La música es lo mío Y no me voy a rendir Ya pasó tanto tiempo Junto con el Dani Esperamos el momento Pa' ir a acabarte Con el flow Te traemos Pendejo no quiere igualarse Que con nosotros Esa cabrón Wow Estilo El flow del momento Junto con Dani La voz de la calle Pa' toda la banda De la nueva esperanza Arriesga Chiapas NVA Record Ya estamos en las calles Controlando tus oídos Ves que lo dije No podrán conmigo Shura El que produce Más oídos Más oídos No podrán conmigo Trabajo la música Más oídos